¿Por qué te alejaste tú a mí? Y no esperes que andas por si te encuentro Que se pierde en pensarlo, pero estoy durmiendo Quiere que te viva, que estás aquí conmigo Somos amantes y nadie te envío Igual te avisas que yo te he vuelto pa' ti Solo llama cuando quieras, baby Y lo hacemos donde veas, baby Solo llama cuando quieras Quiero ya ponérmelo Guárdatelo Baby No me digas que lo quieres Si por encima se te nota Nada quiere cargarte tu ropa De una copa No, 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 no Sé que te viva, 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 que te viva No me digas que te viva, 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 que te viva Gracias.